Gracias. Gracias. ¿Puedo hacer un poco para la fina de las facturas de los valles? ¿Crees que quedó teniente en un momento en su juicio de forma? Que ya no... Sí, ya debe de haber por ahí algunas. Se metía aquí el tren, ¿no? Porque ya tiene el cierre, pero ¿cuánto te das un ejercicio por ahí? Es bien, señor. ¡Párale! Oye, ya le daste tu mancha de... ...lo normal, vamos a decir que si tu deducia volvié, quedó por ahí. No, sigue la rueda. Sigue la rueda. Sigue la rueda ya. Ya estás. ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Levanto mis manos! ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¿Señor, mi señor? ¿Se venía? Ahí... No venía... a... 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 Gracias.